El canal CNC Valleudupar está aquí en el Boquerón. El Boquerón es un corregimiento perteneciente a las aguas ibéricos donde se está analizando la situación de las minas que explotan el carbón en esta región. ¿Cuál es su incidencia y cómo ha perjudicado a esta comunidad? Aquí se lo decimos. Diez años de atraso social y económico llevaban las 1.300 familias que habitan el corregimiento de Boquerón perteneciente a las aguas de Ibérico Emporio Carbonífero para que el gobierno local, departamental y nacional se sentaran en una mesa de trabajo para analizar la problemática de la explotación del carbón y su incidencia en el olvido y sufrido corregimiento. Al término de la firma del pacto social por el Boquerón, sus habitantes respiran un aire de optimismo y menos contaminado a propósito del cierre de la empresa Prodeco. Es la mejor noticia que hemos recibido durante estos 10 años, ya que nosotros estamos olvidados aquí de todo ser, el Estado, las empresas mineras y nadie miraba a Boquerón. Nosotros esperanzados en la resolución que había dado pie al resentamiento de Boquerón y que íbamos a cambiar de vida. Muchos murieron con la ilusión y hoy día nosotros vivimos con un estrés porque no sabemos si nos vamos o nos quedamos, porque la resolución no tiene tiempo, no tiene pie para decir si nos quedamos o nos vamos. Hoy vemos este nuevo acto como la esperanza y la ilusión para un pueblo. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo, al confirmar que no habrá reasentamiento de esas familias humildes y campesinas, dijo que el pacto está basado en células de desarrollo social, proyectos productivos y generación de empleo, entre otros. Bueno, creo que hoy tenemos que darle al gobierno nacional nuestro agradecimiento porque está poniéndole la cara a este tema tan complejo y nos está permitiendo espacios para poder concertar, que es lo que realmente nos preocupa. Este anuncio relacionado a Boquerón nos abre las puertas para que podamos de una vez por todas encontrar soluciones y eso es lo que estamos buscando. Desde ya vamos a definir esfuerzos para que nos permitan traer importantes inversiones y con el alcalde estamos avanzando en este comité en donde se van a definir, tal cual como lo acaba de decir la viceministra, seis líneas en donde queremos trabajar. Sabemos que por un lado está la obra pública, pero que principalmente nos preocupa todo lo que está relacionado a la generación de empleo y a la productividad y para esto vamos a necesitar tierras que se nos permitan usar para que las cooperativas campesinas puedan trabajar y que seamos propietarios de estos predios con ustedes. Pero el más contento y satisfecho es el alcalde de la Jagua de Ibrico, Obelio Jiménez, quien dio un parte positivo de esta reunión. Lo importante son los compromisos que se han asumido, se asumieron unos compromisos bien puntuales, sobre todo el pacto integral por Boquerón. Se determina así que no se va a quedar el tema de Boquerón en el aire, sino que vienen unas acciones contundentes que ayuden a resarcir la problemática que Boquerón y todos sus habitantes tuvieron durante 10 años. Eso era lo que buscábamos, que se hicieran compromisos los gobiernos, tanto departamental como nacional y por supuesto las empresas mineras también deben cumplir con esta obligación. Por eso estoy muy agradado, porque al final eso era lo que buscábamos en esta importante convocatoria. Lo más importante es que por fin esta comunidad tiene una hoja de ruta. Esa incertidumbre de después de 10 años se suelta el nudo, que era lo que nosotros estábamos buscando, porque al final ni se reasentaba, ni se quedaba. Ni una cosa ni la otra, pero los problemas sí crecían, la pobreza aumentando, el desempleo casi que en un 90% atacando a la población. Y eso realmente es lo más importante. Aquí hay ya unos compromisos asumidos para invertir, compensar e indemnizar a toda la población por los 10 años que se hubieron en ese prejuicio. Y mirar cómo dejamos un mejor futuro para ellos. Es que el tema no solamente es compensar lo que ya pasó, es cómo vamos a pensar en el futuro de ellos. Y ahí es donde realmente estamos muy satisfechos por las conclusiones de esta reunión, por el pacto integral por Boquerón, que es lo que realmente aquí nos interesa. Los habitantes de Boquerón se consideran una riqueza en olvido. Bueno, las expectativas son muchas. Realmente nosotros somos una comunidad que venimos hace 10 años sufriendo este proceso de reasentamiento, donde no se nos invierte, donde no hay un libre desarrollo del proyecto de vida. Y hoy, con esta reunión, ya se propenden a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad, ya con un pacto integral, el cual ha manifestado el señor gobernador y que los viceministros han apoyado. Y que nosotros como comunidad estaremos muy atentos, muy pendientes, haciéndole seguimiento a estas mesas, haciendo partes integrales para que aquí se pueda construir el Boquerón que todos queremos. Vamos.